Música Aquí llegó, están aquí De Venezuela, los hermanos de Villarra Aquí llegó, aquí llegó Están aquí, están aquí De Venezuela, los hermanos primera Le cantamos al amor, le cantamos a el sol Le cantamos a la belleza y a la pureza del corazón A la fan enamorada, le regalo esta canción Somos cantantes y echamos pa'lante A soñar como un león, como un león Aquí llegó, aquí llegó Están aquí, están aquí De Venezuela, los hermanos primera Aquí llegó, aquí llegó Están aquí, están aquí De Venezuela, los hermanos primera Pará, 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 Pará. Me dedico estas líneas de mi humilde Venezuela A mi gente latina, en especial a las limeñas Limeña de mi vida, yo nunca te olvidaré Pero ahora más que nunca, para todas les cantaré Dos hermanos primeras, empezó mi rumba Dos hermanos primeras, así que mostres a cantaré Dos hermanos primeras, aquí en la carima Dos hermanos primeras, me monto a soñar con cualquiera Dos hermanos primeras, se van de florentino se quedan Dos hermanos primeras Prende la mano señores, llegó Richie Flores Dos hermanos primeras, se van de florentino se quedan en la carima Dos hermanos primeras, se van de florentino se quedan en la carima Robert, de mi Venezuela, Robert Vilera Yo te pedí que me abrazaras cuando te conocí Desde ese momento mi alma no quiera apartarse de ti Fue con un abrazo, solo un abrazo Mi amor Yo te pedí que me abrazaras, no sé si lo recuerdas Mi hermano era el novio de tu amiga, quisiste acompañarla en ella Fue con un abrazo, solo un abrazo Hoy, me ha pasado tanto tiempo, desde aquel mismo momento en que yo te conocí Doy gracias al Señor porque empezó a llegar a mí De ti no sea mi razón, si es que fue abrazado que yo te conocí Yo te pedí, yo te pedí Yo te pedí que me abrazaras, pensabas que era un tonto Porque esa no era la manera de pedir para ser novio Fue con un abrazo, solo un abrazo Yo te pedí que me abrazaras, no sé si es que fue abrazado que yo te conocí Yo te pedí, yo te pedí Yo te pedí que me abrazaras, yo te pedí, yo te pedí Yo te pedí que me abrazaras, yo te pedí, yo te pedí Hoy que ha pasado tanto tiempo, le doy gracias al Señor porque te hizo llegar a mí Yo te pedí que me abrazaras, yo te pedí, yo te pedí Desde ese momento mi alma te juro, no puedo apartarse de ti Aquí te puedo, aquí te puedo Aquí te puedo, aquí te puedo Sobre el tejado de mis pensamientos van cayendo los recuerdos Uno a uno en silencio abrazados por tu aliento Tu trampollanto eres testigo y te asombra nuestro inicio Dibujamos en tu tronco el amor que ayer sentimos Como olvidarte, mi hermosa Como olvidarte, como borrarte de mi piel Si un adiós no puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Eras la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si en cada instante me da fuerza Tu primer amor hoy te recuerdo más Recuerdo Que no quiero ser nuestro nacido Del nido Primer amor nunca te escaparás Porque mi ansias está contigo 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 Muy dentro de mi corazón Están las bellas de un romance Que dio color a tanta ilusión Cuando tú y yo éramos infantes Fuiste la chica que siente el amor Un fuego extraño que me dio calor La leña seca toda se quemó Y las cenizas hablan de tu amor Como olvidarte, mi hermosa Como olvidarte, como borrarte de mi piel Si un adiós no puede más de lo que siento en mi interior Primer amor nunca te escaparás Eres la voz de mi conciencia Primer amor nunca te escaparás Si en cada instante me da fuerzas Primer amor hoy te recuerdo más Eres el rostro de un latido Primer amor nunca te escaparás Porque mi ansias está contigo Contigo Primer amor Te llevo muy dentro de mi corazón Primer amor Cuando no te tengo cerca Casi pierdo la razón Primer amor Como olvidarte, mi niña hermosa Como sacarte de aquí mi niña Si están presentes todas mis cosas Música De las otras estudiantes de la escuela secundaria No encontraré parecido a un hombre como tú Que me ayude en mis acciones mientras me hablas del amor Soy un muchacho solitario Que camina por el barrio Y maldita que me amabas Más allá de mi mismo amor Soy un muchacho solitario Que camina por el barrio Abraza a mi simbunario Que ni siquiera escribió por ti En algún sitio de moda o en la portada de un disco Me encontrarás retratado Si me guardas la distancia No me acercaré demasiado En mi sombra y mis ganas Mi cara No encontraré parecido a una mujer como tú Que me ayude en mis acciones mientras me hablas del amor Soy un muchacho solitario Que camina por el barrio Y maldita que me amabas No encontrarás el mismo amor Soy un muchacho solitario Que camina por el barrio Abraza a mi simbunario Que ni siquiera escribió por ti Te vi Y mis sueños se volvieron locos De los sensaciones fue de a poco Con tus cariños de colegial aprendí Te vi Y la cara se me puso roja Y mis ojos no tuvieron locos Para otros ojos demasiado bellas Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo mi corazón Te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que he sido Y lo que no soy Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo panal y miel La inocencia que no sabe de pie Te regalo todo lo que soy Y lo que seré Oh, no Uh, 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 uh Y la luna se pintó los ojos Y veía con cara de cómplice Y desde entonces nos pertineció Te vi Y el amor se nos vino de golpe Y en la cita detrás del arbolito Horarios de liceo Me atreví a besarte Y nunca terminé Te regalo la luna Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo mi corazón Te regalo mi propio yo Te regalo todo lo que he sido Y lo que no soy Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo panal y miel La inocencia que no sabe de pie Te regalo todo lo que soy Y lo que seré Oh, oh, oh Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo la luna y todo lo que quieras Pero ven pronto para amarnos sin fronteras Te regalo la luna Te regalo una estrella Te regalo todo lo que soy Y me entrego a ti con el corazón Ay, mira como lo dice mi corazón Te regalo la luna Te regalo una estrella ¡Sabraso! Te regalo la luna Te regalo una estrella Todo lo que soy y lo que seré Aquí tipo Todo lo que soy y lo que seré Loquitico, loco, sin ti enloqueceré Todo lo que soy y lo que seré Y poquito a poco, tu amor me ganaré Todo lo que soy y lo que seré Todo lo que soy y lo que seré Solo quiero que me perdones Por haberte querido tanto Todavía por las noches Pienso en ti y rompo el llanto Que siempre te veía con otro Y tú no me hacías caso Y yo parecí un tonto Pero estaba enamorado Perdóname Por haberte querido Tanto amor Si tú ya no me querías Me lo hubieras dicho Yo te quiero todavía Yo nunca te olvido Solo quiero que me perdones Por haberte querido tanto Todavía por las noches Pienso en ti y rompo el llanto Que mis amigos se volaban Porque yo te defendía Yo siempre preguntaba Si de veras me querías Perdóname Por haberte querido Tanto amor Por haberte querido Tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Por quererte tanto amor Solo quiero que me perdones Por quererte tanto amor Y es que todavía pienso en ti y rompo el llanto Perdóname Perdóname Por quererte tanto amor Por quererte tanto amor Perdóname 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 Por quererte tanto amor Por quererte tanto amor Mis amigos se burlaban de mi Y por creer en ti estoy solo y sin amor Perdóname 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 Por quererte Por quererte Si el pecado es el quererte tanto Entonces nunca yo seré un santo Lo digo así Perdóname Por quererte Y yo que parecía un tonto Y ahora estas soledas No las soporto Te quiero aquí Perdóname Perdóname Por quererte Por quererte Por quererte Por quererte Por quererte Niente Y que aparezcas tú En mis sueños siempre Perdóname Por quererte Perdóname Perdóname Por amarte Y tratar De enamorarte Perdóname Por quererte En grande Puerde Woke No, no, no ¿La const� que esto pasará? Dice tu mamá que tú me olvidarás Dice mis amigos que me vio muy酷 sabes si me olvide Viste, que yo no sonrío desde que tú no estás Siento un dolor a ti en mi corazón Todo es color gris y tú no estás aquí Pero este cariño jamás podrán vencerlo A pesar del tiempo mi amor no morirá Tengo un corazón que vuela alto Tengo un corazón que es para ti Tengo muchos sueños en secreto Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que vuela alto Tengo un corazón que va a luchar Contra quien no quiera comprendernos Y dice que te quiero por jugar Tengo un corazón que vuela alto Si vuelas conmigo nos superemos encontrar Pero este cariño jamás podrán vencerlo A pesar del tiempo mi amor no morirá Tengo un corazón que vuela alto Tengo un corazón que es para ti Tengo muchos sueños en secreto Que contigo quiero compartir Tengo un corazón que vuela alto Tengo un corazón que va a luchar Contra quien no quiera comprendernos Y dice que te quiero por jugar Tengo un corazón que es para ti Tengo un corazón que vuela alto Tengo un corazón que vuela alto Ay tu mamá, quieren que esto acabe, si creen en Dios, que recen bastante Tengo corazón, tengo corazón, tengo corazón Pero creo que desde ya tengo que empezar a luchar para que vean Que no te quiero por jugar Corazón que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Ay que vuela, corazón que vuela, que vuela, que vuela Corazón que vuela, que vuela, que vuela Corazón que vuela, que vuela, que vuela Tengo un corazón que vuela mucho, ni en tu alma mi amor busca refugio Porque le das calor a mi alma si te hago falta, tú sabes que soy tuyo Un corazón que vuela, que vuela, que vuela, que vuela Ay que vuela, corazón que vuela, que vuela, que vuela Un corazón que vuela, que vuela, que vuela Corazón que vuela, que vuela, que vuela Tengo un corazón Tengo, 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 tengo un corazón Tengo un negrita Tengo un corazón Un corazón que es muy grande Y mi cuerpo ya estalló Tengo un corazón Que crece día a día y el alma mía de ti se enamoró Tengo un corazón Tengo, tengo, tengo un corazón Tengo, tengo un corazón Y no me tengo que acabar con este amor Tengo, tengo un corazón Tengo corazón Yo sé que no merezco tu amor Que soy un infeliz y un ingrato Pero no puedo darme mala idea de dejarte No me pidas eso, que yo voy a amarte hasta el cielo Y nuestro cielo Yo sé que siempre el malo fui yo Pero ya yo crecí y ya lo he pensado Pero no vale la pena haber madurado Si no estoy contigo Para que he cambiado, para que he crecido Para que me perdones Voy a pedirle a una de sus alas Y volaré a donde tú vayas Las manos me lavaré Con agua bendita Para acariciar tu alma Yo sé que siempre el malo fui yo Pero ya yo crecí y ya lo he pensado Pero no vale la pena haber madurado Si no estoy contigo Si no estoy contigo Para que he cambiado, para que he crecido Para que me perdones Voy a pedirle a una de sus alas Y volaré a donde tú vayas Las manos me lavaré Con agua bendita Para acariciar tu alma Para que me perdones ¿Para qué? Perdóname, a mi amas ya lo sé Para que me perdones ¿Para qué me perdones? Dime qué debo hacer Para que me perdones ¿Para qué? Voy a pedirle a una de sus alas Para que me perdones Para que me perdones Para que me cargones Para que me cargones Y aquí te casamos pidiéndote perdón Por tu manera de pensar Y uno de tu voz al conversar Comenzaba a sospechar Me volvería a enamorar Por tu sencillo comportar Por ser la gran capacidad De entregar todo al amar Tan incondicional Si quieres mátame ya Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil De que somos uno solo Y coincidimos siempre en todo Eres para mí Estás hecha para mí Yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos Si tu amor lo que sentimos Eres para mí Porque has estado siempre ahí Porque has estado siempre ahí A la hora de llorar o de reír Viviendo a plenitud Desde principio a fin Sé que eres para mí Estás hecha para mí, yo he nacido para ti Y es por eso que amarnos es tan fácil Es que somos uno solo y que incidimos siempre en todo Eres para mí Me estás hecha para mí, yo he nacido para ti Y es por eso que estar juntos es tan fácil Nos queremos y decimos, es un tremor lo que sentimos Eres para mí Eres la hecha para mí, yo he nacido para ti Estás hecha para mí Y yo quiero quedarme en él hasta el fin Estás hecha para mí Porque tú eres una muchacha que me hace feliz Estás hecha para mí Me ha mandado toda una vida yo junto a ti Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Y tú eres para mí Porque yo soy para ti Por la forma en que me tratas Tú eres para mí Porque has estado siempre a mí A la hora de llorar Tú eres para mí A la hora de reír Porque yo soy para ti Tú calmas todas mis penas Y tú eres para mí Y tú alivias mi sufrir Y tú eres para mí Yo rezo soy tuyo mi negra Y tú eres para mí Siempre, siempre serás para mí Tú para mí Tú para mí Tú para mí A toda hora Yo no quiero verte sola Tú para mí Quiero estar a tu lado, de ti estar acompañado, tú para mí, porque nadie a mí me ama, yo para ti, de la forma que lo has hecho, yo para ti, tú para mí, es que estamos nena en dos, tú para mí, para ti siempre, yo para ti, la vida entera, yo para mí, por eso quiero que tú me quieras todo, yo te quiero a ti. Me siento solo en parte, pues me llenan tus recuerdos, me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo, yo sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte, me lo haces suficiente para quererte y quererte. Alí, 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 alíviame los sueños, la vida, ven espérame en la escuela, la salida. Alí, 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 alíviame la vida, ven y dime si me estoy portando bien. Bien. La magia de tu amor, es la fuerza que me guía, me atrapas en el aire, y me evitas la caída. Regálame otro abrazo, que me abrace desde adentro, y sópame el examen de mañana en el colegio. Alí, 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 dame la vida, los sueños, ven y dime si me estoy portando bien. Tengo novia en el liceo, te quiero saber de ti, le diré que allá en el cielo estás feliz. Alí, 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 dame la vida, los sueños, la vida, ven y dime si me estoy portando bien. Alí, 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 dame los sueños, ven y alí, dame esta pena, que me mate y me condena, sentirte cerca es lo que yo quiero. Alí, 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 dame los sueños, si yo pudiera verte otra vez, todo sería diferente, porque de verdad te extraño. Alí, 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 dame los sueños, quisiera que vinieras al colegio y vieras lo bien que me estoy portando. Oh, 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 oh. Yo no me quería enamorar, no era mi intención llegarte a amar, solo era una simple relación, solo era una salida, ahora quiero entregarte mi vida. Yo no me quería enamorar Y ahora no te dejo de pensar Yo que no creía en el amor Y ya ves que nos pasó Que no puedo vivir sin un beso tuyo Si no te tengo aquí Lo que cuesta lo destruyo Y ahora ya que pasó Ya llegó el amor Hay que dejarlo que pase Tenemos que darte un chance Y ahora ya que pasó Ya que sucedió Cuando me tocó a la puerta Yo ya la tenía abierta Entonces entraste tú Con todo tu amor Ahora ya que pasó No dejemos que muera Por favor Que no puedo vivir sin un beso tuyo Si no te tengo aquí Lo que cuesta lo destruyo Y ahora ya que pasó Ya llegó el amor Hay que dejarlo que pase Tenemos que darte un beso tuyo Y ahora ya que pasó Y ahora ya que pasó Cuando me tocó Y ahora ya que salida Ahora lo que quiero es entregarte mi vida Yo no me quería en el amor Y llegó el amor Y llegó el amor Y estoy feliz Y lo que me preocupa es que pase igual que a mí Dímelo Antonio es un muchacho que nació en un barrio Donde los sueños Donde los sueños siempre tardan en llegar Donde la juventud es solo una utopía Donde arriesgar la vida es algo natural Antonio es un muchacho como tú y como yo Tiene cabellos largos y mochila Es un malabarista de la tentación Y es que Antonio sabe Que las cosas bellas Tardan para darse Pero siempre llegan Y es que Antonio sabe Que las cosas buenas No están en la calle Están en la escuela En la escuela Antonio siempre lleva una sonrisa Para luchar contra la adversidad Su corazón de niño aún palpita Y hace ver lo bello de la humanidad Antonio es un muchacho como tú y como yo De cabellos largos y mochila Es un malabarista de la tentación Y es que Antonio sabe Que las cosas bellas Tardan para darse Pero siempre llegan Pero siempre llegan Y es que Antonio sabe Que las cosas buenas No están en la calle Están en la escuela Están en la escuela Y es que nuestros compañeros Se la dedico a mi gente bella de Venezuela Están en la escuela Yo le agradezco a mis maestras por ayudarme en las tareas Están en la escuela Y a nuestra madre por conducir nuestras carreras Están en la escuela Antonio quiere que este mensaje se lo sepa Están en la escuela Para todo el mundo este sentimiento profundo de los hermanos primera ¡Riva, baile! Si estás en la calle, escúchalo Las cosas buenas Llegando fragancia amaneciendo El fundamento en la escuela Es del ejemplo Drogas y violencia es lo que yo más detesto Positivo y negativo no se puede mezclar Una buena educación es algo en un plan Para que el día de mañana no seas un marvado ¿Quién sabe si mañana tal vez seas un abogado? Salvador y Florentino, Nueva York, con la fragancia En la calle no hay nada, solamente la ignorancia En la calle Si quieres ser nadie Ahí tienes la calle pa' que aprendas En la escuela Si quieres una familia, un carro bueno y una carrera En la calle Y de ahora que no es tarde Vamos mi gente, chao pa' la calle ¡Qué pa' la calle! Queremos parecernos a sus padres Somos jóvenes y tenemos responsabilidades Y nos sentimos obligados De darle este mensaje En la escuela En la escuela La matemática yo la odiaba Pero la maestra sí me gustaba En la escuela No me gustaba la biología Pero la maestra me consentía En la escuela En la escuela En la escuela En la escuela En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Ahí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Horafán enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena sofreré con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Horafán enamorada Está esperando a tu atención Y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú No seas más nada Yo creía que mi vida Era triste y vacía Que la estrella del amor Nunca a mí me alumbraría Sin pensar Sin pensar Que cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí Desde que te conocí Algo extraño pasó en mí Tal vez sea tu mirada O tu forma de reír Mas no importa No importa Que sea cualquier cosa Cualquier cosa Lo importante es que al fin Yo siento que Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y aunque el secreto Tengo que ocultarlo No soy feliz Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque el secreto Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque el secreto Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque secreto Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré Me enamoré Este es mi primer amor Y yo le pido a Dios que lo bendiga No importa lo que digan Yo sé que de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Aunque tenga que ocultarlo Ya no puedo negarlo Y sin dos veces pensarlo A ti me entregaré ¡Abrazado! ¡Canta pum otra vez! Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque secreto Tengo que ocultarlo Soy feliz Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti